el día de hoy tengo compañía de lujo, o sea, tenía que estar bien acompañada por Fernando Colunga, Blanca Soto, y Ernesto Laguardia, bienvenidos, chicos. Buenos días, buenos días. Vienen bien abrigaditos, súper abrigados. Nosotros, nosotros. No me ventañes, Fernando. ¿Cómo se sienten? Ya están aquí otra vez en Los Ángeles, trabajando mucho, despidiendo el año con mucho trabajo, ¿Verdad? Gracias a Dios. Mucho gusto verlos. Gracias a Dios, sí. A ver, ¿Y quién va a empezar aquí a platicarme sobre las andadas en las que andan? Teatro Los Pinos, para empezar. Blanca, Blanca. Oscuro Total. Súper contentos, tuvimos el estreno de la obra Oscuro Total, este, pasado cinco, seis, siete, seis, siete y ocho. Seis, siete y ocho de diciembre. Es que ella se emociona y empezó desde un día antes estrenando. Claro, llevo meses estrenando. Y ahora, pues, regresamos porque tuvimos la gran fortuna de que un gran éxito. Sí. A la gente le gustó, hoy estamos de vuelta, trece, catorce, quince. Hoy, mañana y pasado. Guau. Deatro Los Pinos, dos funciones por día. Sí. Así que tienen que venir a vernos porque está bien divertido y le van a pasar muy bien con estos dos galanes y un gran elenco. Pues ya he leído comentarios que la gente sale botada de la risa. Sí. Yo, la verdad, no he tenido la oportunidad, pero ahora que estoy de vacaciones, sí pienso ir a aprovechar este fin de semana. Claro. Y este, y me pregunto yo, sí, no, ya lo dije. No, y es que sí es cierto, ya le dije a Minerva, por cierto. Eh, a ver, Fernando, no te gusta descansar, termina novela y luego al teatro, ¿Verdad? Pues mira, yo creo que cuando hay la oportunidad de trabajo, cuando hay un buen proyecto adelante, como es Obscuro Total, hay que seguir, hay que seguir, y creo que vale la pena, y además, si se da la oportunidad de esta cercanía con el público, que como siempre platicamos, es, es difícil por las telenovelas, a veces que se de poderte acercar, hay que hacerlo, y además, si es algo divertido, algo de calidad, algo que vale la pena, con lo que tú sabes que el público se ha pasado un buen rato, bueno, pues hay que hacerlo. Y tú estás bien metido en esta obra, aparte de que creo que tú fue, fuiste el que la escribió, y la planificó, y dijiste así, vaya, así, no, ¿No? No, mira, adapté, y bueno, tuve la oportunidad que, de que me me involucré en la dirección, y bueno, pues ya sabes que a mí me gusta meterme en el trabajo, a mí me gusta estar participando lo más que se pueda para tratar siempre de que el público tenga un un espectáculo de calidad y que sea menos, ¿No? Sí, oye, Ernesto, un gusto verte otra vez. Igualmente. Te vemos en novelas, te vemos en programas matutinos, te vemos en el teatro, las tres cosas te llenan, ¿Verdad? Porque me han contado que tú te disfrutas el escenario en ese teatro. Sí, sí, es un Hello. Personaje maravilloso, hello. Hello. Fíjate que, eh, Carlos, este personaje nos permite, bueno, pues, mostrar este lado de comedia que, que no muy frecuentemente lo, lo hago, y lo disfruto enormemente, y creo que el público también, este fin de semana fue muy interesante para nosotros porque trajimos un espectáculo de muchísima calidad, de mucha producción, eh, de mucha inversión a Los Ángeles, buscando que, que otra vez regresen ese tipo de espectáculos a este público latino, ¿No? Y creo que el público respondió muy, muy bien, estamos seguros que este fin de semana, pues, eh, lo hará igual, los esperamos con muchísimo gusto, viernes, sábado y domingo, como bien dice Blanca, dos funciones cada día, y ya es nuestra despedida de Los Ángeles por este año. Sí. Eh, nos están invitando a regresar otra vez, pero quién sabe si lo logremos, así es que es la última oportunidad para todo el público. ¿Y han estado viajando en otras ciudades? Me imagino que en Miami también se presentó. Empezamos aquí, empezamos aquí, y de aquí vamos a todas las demás ciudades. O sea, que ojalá en el dos mil catorce puedan presentarse en otras ciudades, porque me imagino que la gente que nos escucha ahorita en el norte de California, en San Francisco, en San José, en Las Vegas, en Dallas, pues, anda de tener envidia de que, pues, nada más aquí Los Angelinos lo podemos disfrutar. Pero bueno, aparte del trabajo, las vacaciones, me imagino que ya tienen eso también ya planificado, ¿No? Un buen descanso con la familia, Ernesto, tus niños, tu familia. Sí, fíjate que, bueno, mi hijita y mi esposa me hicieron el favor de acompañarme esta semana, he estado muy contento, disfrutándolas muchísimo, nuestros hijitos en México, esperando ahí a su papá, y bueno, yo regreso el lunes y el martes me voy de gira también, de martes hasta el día veintitrés, pero ya el día veinticuatro ya estamos disfrutando las vacaciones. ¿Qué hacen en Navidad ustedes, Fernando? ¿Te la pasas a salir? Familiar, familiar. ¿México o Estados Unidos? Mira, donde esté mi familia, yo voy a donde esté mi familia. ¿Y hacen lo típico los villancicos? Sí, sí, hacemos todo lo típico, es un pretexto para, un pretexto más para juntarnos, nosotros siempre estamos como muy cercanos, entonces es un pretexto más, nada más para, para juntarnos y para festejar además las navidades que nos gusta mucho. ¿Y tú, Blanca? Igual la familia. ¿También? ¿Aquí en Estados Unidos o en México? Igual donde esté la familia. Sí. Voy a donde estén, claro. Un deseo, un deseo para el dos mil catorce, que es lo que, sus propósitos. Que nos vaya súper bien con Obscuro Total. Súper bien. Les va, ya les ha ido muy bien. Claro. Siempre queremos que nos vaya mejor. Entonces, más chamba. Sí. Y más novelas, digo, terminaron la de porque el amor más hace poquito, ¿Tenemos ya plan de verlos otra vez en una novela? No, ahorita estamos pensando en mi, en mi caso igual, Obscuro Total. Obscuro Total. Obscuro Total. Blanca, tú vas a regresar a las novelas en México, ¿No? Obscuro Total. 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 Ok. Bueno, pues ahí está, Obscuro Total. Bueno, vamos a la música y regresamos con más de Fernando Colunga, Blanca Soto, Ernesto La Guardia, se quedan aquí con nosotros un minutito, ¿No va? Claro. Seguro. Y bailamos, ¿No? Estamos con las fiestas navideñas ya flor de piel. Volvemos aquí en Keyla. Gracias. Es siete de la mañana, muy buenos días, aquí muy bien acompañada del show de Mayer. Sí. Me voy en tres segundos. Con el elenco de Obscuro Total, Fernando Colunga, que levanta la mano, por favor. Blanca Soto. Levanté la pierna. Presente también, Ernesto La Guardia, ya te veo, ahora sí te veo. Oye, ¿Qué sabías ahí abajo hace rato, pues? Debo decirle al público que llegué y me pusieron en un banquito. El de la cruzado. De diez centímetros de alto. El de la cruzado. Oye, dice Ernesto, ¿Por qué siempre me toca la silla más chaparrita? Ustedes juegan mucho con Ernesto, esa fue culpa de Fernando, ¿Eh? No. No tienen que ver la obra para que entiendan. En esta obra todo es culpa de Fernando. Gracias. La obra, Obscuro Total, en Teatro Los Finos, hoy viernes trece, que les va a ir súper bien, porque imagino que aquí no creen en la mala suerte, ¿Verdad, chicas? Al contrario. Eso. Siete y nueve treinta PM. Eso. Siete y media y nueve y nueve. Siete quince y nueve treinta. Siete y quince. Pero hay que llegar con tiempo, porque ahí es el que llega primero a su asiento, ¿Verdad? Pasar en primera fila. Le gana a su compañero. El tres, el catorce, el quince de diciembre, este fin de semana, en el Teatro Los Finos, ahí en South Key, por favor, acompáñenos. Yo ya me apunté, y al rato hablamos de las cositas que vamos a ver allá en el Teatro Los Finos, pero. Ay, pensé que las queríamos saber. No, no, aquí no se puede. No se puede. No se los toma. Oigan, chicos, fíjense. No, si nos lo mandaron de vacaciones, ¿No? ¿Viste? Pero además lo tienen en la casa trabajando. Sí. Tienen que mandar foto cada corto. Primero de vacaciones que duerme en el garage. Omar, no, no revelése las pues. Pero además que le dan vacaciones, ¿Viste? Para acá le iban vacaciones, ¿Verdad? Oye, qué malos. Yo les cuento cosas en confidencia. Nada. Ustedes ya lo están soltando. Yo acabo de ver fotos. Nosotros no vamos a decir que dijiste, no, mi espacio está todo aquí solita. ¿A poco no estoy en Omar Velasco aquí en cabina? No. No, me acuerdo Argelia. Ok. Oye, Fernando. No, 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 no cambies el tema. ¿Sabes por qué? Acabo de ver que cada cinco minutos tiene que mandarte una foto trabajando en la casa. Sí. Por eso le diste vacaciones. Eso es control, ¿Eh? Estamos remodelando la fachada de la casa. Estamos. No te veo haciendo nada. No te veo. Yo desde aquí, mira, yo escojo la piedra, yo escojo el techo, yo escojo el color de la pintura. No, de verdad. Yo escojo la piedra, escojo mar, ¿O qué? No, en serio. De vacaciones. De aquí, la verdad es que, mira, la gente pregunta, ¿Por qué Omar se fue una semana antes que Argelia? Hoy es mi último día al aire. Es que ya teníamos que mandarlo de vacaciones, la verdad. Ya, ya no aguantabas. Fernando Blanca, no es fácil trabajar juntos. Ustedes lo saben muy bien. No es fácil, ¿Verdad? Pues nosotros sí trabajamos. ¿Cómo les ha ido a ustedes? A ver, ¿Trabajaron juntos en la novela o trabajando juntos en la obra? ¿A poco de verdad todo el tiempo están sonriendo? ¿En todo están de acuerdo? Sí. Todo es felicidad. El trabajo se hace justo para eso, para. Se hace, se hace. Llenarse de felicidad, ¿No? A ver, todo lo hacen juntos, ir al mercado, lavar la ropa. No, no, nada más el trabajo. Ah, ¿Verdad? Omar, eres un mandilón. O sea, ya lo mataron, ¿Te das cuenta? Oye, en nuestro caso, cuando llegamos a acá al trabajo, cada quien viene por su auto separado. La gente no lo cree, pero cada quien viene por su lado. Estamos todos juntos, Blanca, ¿Tú puedes aguantar al mismo hombre veinticuatro horas del día? A ver, espérame, vienen al mismo lugar, salen a la misma hora. Sí. Llegan a la misma hora. Y vienen. El carro separado. Sí, ocupamos nuestro spa. Sí, todo el tráfico de regreso es el problema, ¿No? Imagínate una hora y media en el cuatrocientos cinco. No, es espantoso. Es espantoso. No, en serio, trabajar con marido es genial, la verdad, hemos aguantado diez años. Eso no lo hice. Hemos aguantado. Ok, ya, ¿sabes qué? Mejor vayamos ¿sabes qué? A las preguntas y las mentiras de las mujeres. No, no, las mentiras de los hombres. Oye, ¿qué llegas a tu casa en tu carrito solita, tapeada a la puerta? Qué bárbaro. Creo que la madera esa que vi que están cortando. Ok, ya, ya cálmese. No sabes de lo que te estás perdiendo. Vayamos mejor con las preguntas, Blanca, sácame de esta. No, yo no me quiero ir de este tema, este tema lo domino muy bien. Fernando, tú has dicho una mentira seguramente. Y tú también, Ernesto. No, yo te preguntaría a ti, ¿qué te dijo Omar? No, no, no. Vayamos al tema y no me desviene aquí el ángulo. ¿Cuáles son las mentiras que los hombres más dicen a la hora de conquistar a la mujer? Son expertos, ¿verdad? Por eso, ¿qué te dijo Omar? Ellos no tienen ni que leerlas. A ver. Con nosotros tenemos que leerlas. Por eso, para ver. A ver, tú dinos como cuál te suena, a ver. A mí lo que más me han dicho, eres la mujer más guapa del universo. Sí, no, Omar, te dijo, con esos audifonotes te ves guapísima. Él me lo regaló, por cierto, él me lo regaló. No, en serio. Mientras que no sea, ¿cómo espero que vengas a la casa? Se están burlando de mi marido, ¿verdad? No, no te ve en coche a coche, lleno al mismo trabajo, a la misma hora, te ves tan guapa. Bueno, vamos a ver si ustedes. De coche a coche, siento como que no nos conocemos. Sí, oye, ya, en serio, la comedia es en la noche, oscuro total, aquí, chicos, como que se me va calmando, ¿eh? Vamos por lo oscurito. En serio, ¿ya saben cuáles son las mentiras que ustedes más usan? Es la verdad. Fernando dice que él se las sabe todas, todas, todas. Bueno, que me las sepan, no quiere decir que las digo, ¿no? A ver, ¿me quieres compartir algunas, Fernando? No, mira, puedo leer lo que dice aquí. A ver. Aquí dice que según en la experiencia de las mujeres, aquí dice eso, que una de las mentiras que más les dicen es que la quieren como si fuera la última mujer que existe. ¿Ya ves? Que es la más guapa y la más simpática. ¿Qué te dije? La más guapa y la más simpática y después dice, ja, ja, eso va incluido a la mentira. Blanca, blanca, te está riendo, eso te lo dice, te lo dice mucho Fernando, ¿verdad? ¿Qué? Sí. No, yo no digo mentiras. Yo nada más trabajo y cuando trabajo no miento. El payaso miente, de momento, dice aquí, otra, otro caso que tenemos, dice, me han dicho tantas, fíjate esta mujer lo que dice, me han dicho tantas que ya no recuerdo una específicamente. Ah, esa es buena. La verdad. ¿Sabes que la más común es esa, la que acabas de decir, eres la mujer más guapa del universo, la más bella, o la típica, no tengo novia, soy un hombre soltero. No, aquí está, aquí está, mira, aquí tenemos otro caso que dice, soy soltero y sin compromiso. Ándale. No. Ahí está. Eres la única. Jamás he sentido esto por ninguna otra mujer. Ándale, esta está buenísima. Ernesto, te caes el pedestal. Sí. No, no, estamos hablando de los casos que tenemos aquí. Ernesto está leyendo, Ernesto no está leyendo, me consta. No, de hecho, esa cosa. Fernando sí está leyendo, él no dice mentira. Cuando tenía una novia ahí, así le decía. No es cierto. A ver, aquí hay otro caso, mira, esta está buena, esta está buena. Siempre quiero ser soy soltero. ¡Ay! 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 Esto es bueno, esto es bueno. A ver. Soy soltero y estaba esperando a una chica como tú. Ándale. Pero espérame, aquí también están las mujeres. Fíjate. A ver. Aquí dice un hombre que dice una mujer que llegó y le dijo, nunca me ha ido bien el amor. Espero que seas tú. Ay, hay romanticismo. Sí. Siempre las mentiras más románticas a veces son. Bueno, en realidad lo dijo una mujer, pero yo dije que era una mujer. Bueno. En serio, ¿a ti te han dicho una mentira blanca? A ti te puedo decir todo. No, que me acuerde. No. No. De verdad. Todas, todos los hombres que le han llegado a ti, te han sido siempre honestos. Han sido honestos. Ah, qué bien. Pues no, no eres la mujer más guapa del universo. Fernando. A ver, a ver, a ver, a ver, Ernesto, no soy celoso. ¿Eh? No soy celoso, que esa es otra de las mentiras que les dicen. No soy celoso. No soy celoso. Ok, pues hay un... No importa que yo no haya sido el primero, quiero ser el último. Oye, me gusta con esas ganas que lo dices, ¿eh? Él lo está leyendo. Él lo está leyendo. ¿Sabes qué? Vamos a la música porque Ernesto es muy bueno para la improvisación, obviamente. Yo quiero regresar con lo de Omar. Vamos, no, vamos a regresar. Si todo esto tiene que ver con Omar. Vamos a la música. Extrañamos, Omar. Novelas. Eres un santo. Buenos días, aquí todavía disfrutando de la compañía de Fernando Colunga, Blanca Soto, Ernesto Laguardia, muy portadito, sí, cómo no, ¿verdad? Y nosotros disfrutando la tuya. Sí, yo sé, más les vale. Oigan, chicos, de verdad, estamos muy emocionados porque hoy, Oscuro Total, en Teatro Los Pinos, en Southgate, empieza a las siete quince, por favor, lleguen puntualitos, porque la segunda función empieza a las nueve y media. Eso, estaba calando, Blanca. No, es que aquí en Los Ángeles, espantoso el tráfico, entonces hay que decirle a la gente que se vayan con tiempo para que lleguen muy a tiempo y busquen su estacionamiento, lleguen a comprar las palomitas o lo que venden ahí para disfrutar de un buen show que nos van a dar esta noche y también mañana catorce y el quince de diciembre. Así que yo emocionado, ustedes también van a descansar de aquí a las seis de la tarde, me imagino, ¿verdad? No, hombre. ¿No? Ya estamos activos. Ya, de aquí se van, perfecto. Listo, ya queremos dar función. Te voy a, ¿sabes qué? Como quieres dar función, te voy a invitar a que me des una función ahorita en vivo, Fernando, Blanca y Ernesto. Vuela la ropa, ¿no? No, en serio, vamos a, ¿quieren jugar a la botellita? O, ¿qué? ¿Todo o nada? Todo o nada. Tú tienes tendencia a que quieres jugar todo o nada. O mejor hacemos. No, 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 mejor nada, todo o nada. Vamos a verlo todo, pero en la actuación. Yo quiero decirles algo, cuando uno llega a un programa y te dan a escoger, si uno escoge, ¿qué hay que hacer? Lo que uno escogió, ¿no? Claro. Todo o nada. Bueno, mi todo. Empezamos con tu todo contra nuestra nada. Mi todo tiene que ver con la actuación. Hemos preparado algo para ustedes. Lo primero que tienen que hacer mis niños mal portados es ponerse los audífonos. Los tres, pónganse los audífonos. Pero no nos dijo en la cabeza. Exacto. Mira, te conseguí unos audífonos muy bonitos, Blanca. Los tuyos son los mejores, son los de Omar. O sea, están usando todo lo de Omar ahora que no está. Pobre Omar, qué malo, güey. No, qué malo. Bueno, sigue la burla. Bueno, ponte los audífonos, Fernando, que hoy vienes muy, pero muy payasito, ¿eh? Esta pacita no la conozco. Blanca, un hombre con buen sentido de amor es lo mejor, ¿eh? Es lo mejor. Vas muy bien, muy bien. Oíste, Omar, que te apliques. Exacto. Ok, chicos, ya, pónganse los audífonos y ustedes nos van a actuar ahorita en el momento. Les he preparado algo muy intenso, muy dramático, muy de oscuro total. ¿Listos para el reto? Vamos a ver, vamos a ver quién lo hace mejor, Fernando, Blanca o Ernesto. Ok, escuchen muy bien, porque aquí viene lo mero bueno, una actuación en vivo, novela, tele radio, aquí en el show de Omar Ergelia. Bienvenidos a la radionovela. Hoy pido tu mano. Protagonizada por Ernesto Laguardia en el papel de el padre celoso. No, no, corte, corte, corte. No, 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 momento. En el papel de la... Entonces tú eres la novia indecisa. En el papel de la novia indecisa... No, ese es Fernando. Blanca Soto. Sí, 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 yo quiero hacer eso. Y en el papel de novio enamorado... Blanca. Luis Fernando de la Vega María... No. Carlos Daniel Bracho de la... No. Eduardo Juárez de Mañana... No. Jesús García, el secretario de... No, 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 perdón. En el papel del novio enamorado... Fernando... Colunga. La escena transcurre en el rancho Los Tres Patitos. El padre celoso se encuentra con su hija, la novia indecisa, hablando sobre su novio. A ver, chamaca. Yo quiero hacer al padre celoso. ¿Tú vas a hacer al padre? No, no cambien. ¿Por qué? Padre celoso. Otra vez, ¿estás haciendo de las tuyas, enano? Ahí te hablan. Ahí te hablan, Fernando. No, tú eres el padre. El padre celoso y la novia indecisa estaban platicando. Hija, ¿por qué andas con ese? Es que estoy en oscuro total. Papá. Claro, claro. Mientras que ella no vea y todo es en oscuro total, pues se puede, se puede, ¿por qué no? ¿Tú sabes que en frío se hacen unas cosas intensas? Intensas. Intensas. Se hacen, se hacen. Llega el novio enamorado para pedir la mano de la novia indecisa. Pero ya había llegado desde hace rato. ¡Tire la mano! No, le dio el oscuro total. Me da su pura mano. El novio y la novia se miran a los ojos tiernamente. Se están mirando con una pasión increíble. ¡Mírense! Se agarran de la mano. ¡Pontas! Es que no se ve nada aquí, grito. Se quedaron los dos solos. ¡Una buena luz! ¡Papá! El padre entra corriendo asustado. Vámonos, vámonos, que ya empieza la función. ¡Suéltame parte de la vida! ¡Vale, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! No te queda el padre celoso de fin tío. No, yo no. Tenías que haber hecho el padre liberal. Vete con él, mija. Oye, en serio, qué bárbaros, ¿eh? Yo los hacía así como más así, más apasionados. ¡Fernando! En las novelas tú le entregas allí al personaje de Blanca Soto. Por eso, pero aquí no tengo personaje. ¿Cómo no? Te dimos el papel de novio. No es cierto, pero aquí me dice el papel del novio enamorado. No tiene ni nombre. Exacto, por lo menos el nombre, para saber quién era. Te dimos muchos nombres. El nombre es lo de menos. Pero ¿saben qué? Un aplauso. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Me encantó. Gracias por formar parte aquí del Relajo Mañanero. Ya saben que se les quiere muchísimo. Siempre son bienvenidos. Y esta noche los vamos a ver allí en el Teatro Los Pinos. Si no han comprado sus boletos, pueden hacerlo a través de teatrolospinos.com. Fernando Colunga, Blanca Soto, Ernesto Laguardia, todos divinos. Muchas gracias por estar aquí. Oye, llévate Omar, llévate Omar. A Omar y a la suegra. Y a la suegra también. Y a la suegra, sí, y a las suegras. Pues que de vacaciones tantito, que ya deje de hacer carpintería en la casa. No, no, no. No, sí se merece un descanso, Fernando. Ha trabajado muchísimo mi marido. Es más, le mando un besito ahorita en este momento. ¿Ya ven cómo soy apasionada? Mira, mira, así se hacen las cosas, Fernando. Es una de las mentiras que dicen las mujeres. Mi queridísimo. ¿Qué pedazos que le iba a aventar a mi marido ahorita? Mi queridísimo Omar, te amo, te extraño. Esta semana sin ti no ha sido la misma. Ah, ¿verdad? Y la cara de felicidad que tú haces. Oye, pero ni él te creyó. Ahí son unos bámaros, ¿saben qué? Ya vámonos mejor a la música. Y esta noche, en Oscuro Total, en Teatro Los Pinos. Chicos, los quiero mucho. Muchas suertes esta mañana. Y esta noche también, ¿eh? Gracias. Como siempre por tu tiempo, gracias a tu público, de veras es un placer. Muchas gracias. Saludos a Marcito, con todo respeto, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos hoy en la noche en el Teatro Los Pinos. 7.15. Bye. Bye. Bye.